Sí, los últimos desenmascarados de ¿Quién es la Máscara 4? Estamos hablando del ratón y el gato y el ratón. Estamos hablando de Paula Chávez y Peter Alfonso, de a quien le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, con mucha bronca, porque nos eliminaron y somos muy competitivos. Queremos denunciar fraude. No, por favor. No, 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 no. Pedro, no, no, tremendo. No, 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 sí, es verdad. ¿Cómo les llega la invitación? ¿Cómo la tomaron? ¿Les pareció divertido? ¿Cómo fue ese momento? Fue una experiencia, pero espectacular. A mí lo único que me daba un poco de miedo era que soy medio claustrofóbica. Entonces me daba terror que la máscara esté pegada al cuerpo y si yo me la quería sacar no iba a poder y demás. Pero allá la buena onda de toda la producción, cómo nos recibieron desde el productor que nos fue a buscar al buque bus cuando llegamos a la mañana, toda la experiencia de tener que ponernos los cascos, de ir a grabar, después de, bueno, todas las presentaciones que hicimos con los bailarines que nos hablaban y no sabíamos quiénes éramos los que estábamos adentro. Está todo tan espectacular, armado, toda la gente tan buena onda, que la verdad que fue una experiencia, pero increíble. Desde la mujer que nos hizo los vestuarios, la productora que nos recibió, fue todo hermoso, la verdad. Pedro, hiciste una gran relación con Maxi, ¿no? Hicieron los dos, en realidad, una gran relación con Maxi ya hace un buen tiempo. ¿Tenías miedo de que Maxi se diera cuenta que fueras vos por algún movimiento, por algo puntual? Sí, nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, compartimos muchas cosas, muchos partidos de fútbol, muchas de sketch, muchas cosas. Y bueno, yo lo veía, le pegaba mucho con mi cola del disfraz, y yo lo veía a Maxi como diciendo, bueno, cuánta confianza este que tiene. Yo se lo veía como medio enojado, pero eso me hacía reír a mí mucho y bueno, no le podía hablar ni nada y creo que nunca se dio cuenta. Y lo único que trataba de hacer era de falsear mi pasos o mi chuequera, ¿no? Trataba de bailar de otra manera. Ahora, a los dos, ¿no?, que son tan conocidos, los que tienen tanto escenario, que han hecho tanta cosa, ¿qué tiene de diferente y divertido estar en ese anonimato? No, es espectacular, una impunidad por ahí, no sé si la gente es vergonzoso, pero es muy divertido, realmente, es muy divertido y todo lo que se ve en pantalla, sí, pero todo lo que tiene que ver atrás, eso que decía Pau, con los bailarines que nos miraban cuando ensayábamos medio un poquito la coreo y demás, era muy divertido y te da eso, te sentís, no sé, de otra manera, a mí me habían ofrecido acá, en Buenos Aires, y también me habían ofrecido otros realities, pero este dije, sí, voy, porque, viste, listo, nadie sabe quién soy, y después, bueno, a que sacan ya te fui. Eso se libera, ¿no? Como que cuando uno no está en la mirada, eso es para trabajar, ¿no? Cuando no tiene la mirada, uno a veces le da vergüenza, y ahí cantaba, bailaba, como que era toda una cosa de expresión corporal, que estaba buenísimo, y aparte toda esa puesta en escena y todo ese miga show que se llama el que fue increíble para hacer parte. Bueno, y justamente, de esa puesta en escena, ¿cómo lo vieron? Porque en el momento, ya lo hemos hablado en otros momentos con otras máscaras, ¿no? Con otros invitados, en el momento vos no te das cuenta de todo el show que se está brindando, pero después cuando lo ves decís, pajarito, mirá lo que era, mirá cómo se ve. Sí, se ve increíble, y a mí me queda la sensación de que queda poco, me quedo con gusto a poco en el sentido de que cada movimiento es poco. Viste, uno yo trataba de exagerar el movimiento porque estás en un muñeco, entonces todo es más aparatoso, pero después lo vi y dije, no, tenía que haberme movido más, porque es un muñeco que hay que exagerarlo mucho, tenía que aprender más de acá cuando teníamos al oso Arturo, que era un fenómeno. Paula, que te pregunto. Perdón, pregunta, ¿sacan disco nuevo? ¿Sacan disco, mejor dicho? Te digo, yo ya pedí mi musical. La gente me ponía en las redes sociales, no puedo creer qué linda voz tenés, qué lindo cantás, increíble todo, yo ya pedí mi musical con el recorte de todos esos comentarios. O sea, ya te la creíste, Paula. Sí, totalmente, totalmente. Está mal. Es así, me la creí. ¿Canta ahora? ¿Canta ahora? No, yo peleador. No, pero teniendo a Gonzalo Moreira en el estudio de La Mayor, la verdad que es un placer. Lo que nos divertimos con un fenómeno, un fenómeno, lo que nos divertimos, la paciencia, el buen humor. El día de la grabación fue espectacular. Yo no lo conocía personalmente y bueno, fue un gran maestro en un ratito y además te hace creer que sos Luis Miguel. Dice, no, ustedes están tan bien, entonces te vas creciendo. Te vas como soltando cada vez más. ¿Cómo fue la elección de las canciones? Nos habían, creo que, mandado un listado y nosotros sugerimos, no sé en qué quedó, cuál es el... A mí me gusta mucho los decadentes y me gustaba cantar uno decadentes, pero me parece que la eligieron ellos. La aprobamos nosotros un poco. Sí, un poco y un poco. Fueron tres canciones que nos gustaban y estuvo bueno. Pará, cuéntenos... Sí, perdón, no. ¿Cómo fue la mirada de los chicos? ¿Sabían, no sabían? ¿Vieron las actuaciones en el momento de que sacaron la máscara? ¿Cómo fue eso? Bueno, no sabían y después se fueron enterando porque dieron unas fotos. Claro, me agarraron en el carrete de mi teléfono y ahí fue como ¿Quién es este gato y este ratón? No, bueno, no sé, como no, no, bueno. Es una foto de una cosa que vimos como que no sabíamos qué decir. Pero todavía no le mostramos en el momento de... Yo sí se lo mostré. Ah, vos lo mostramos. Sí, sí, sí. Y lo grabé a Fili que decía mamá es el latón y papá es el lato. Ay, mi amor. Claro, para ellos es... Claro. Qué divino. Sí, es espectacular. Queríamos ir con ellos cuando fuimos pero era muy obvio si entrábamos nosotros con tres cositas atrás. Claro. Era como... O con tres mascaritas. Claro. ¿Cómo sigue el resto del año para ustedes? ¿Siguen con la obra? ¿Van por otros lados? Cuéntenos. Sí, bueno, yo estamos preparando ya la temporada para Carlos Paz siempre con reuniones y ya armando la nueva comedia. Mientras tanto estoy haciendo un programa de streaming a las mañanas. Y bueno, nada, muy metido con eso, con ya la creación de la nueva obra. Esperemos que Paula Chávez acceda a estar una vez más con nosotros. Y quiere cantar, así que no se le den perdón. Me encanta. Vas a tener que negociar ahí. Seguramente Pachu debe estar buscando también algún vestuario extraño para sorprenderlos en escena también, ¿no? Sin lugar a duda está viajando mucho y debe estar agrandando su vestuario. Sí, seguro. Divino. Paula, ¿vos? Y bueno, hoy por hoy viste que las redes sociales es el trabajo principal donde, bueno, hay varias marcas y estoy con reuniones y ya contrato para el año que viene. Por suerte, en cuanto a tele, no tengo proyectos este año y es como que está todo mucho más ahí como armándose. Tuve un par de proyectos que lamentablemente por ser programas diarios no pude acceder, pero bueno, ya el hecho de poder estar, nada, a veces de generar contenido, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que pasa con las redes sociales que es un laburo muy fuerte el que uno tiene que poner porque es uno que genera y que hace y bueno, maternando y paternando a tres niños yendo al colegio, vas vos a baile, venís, hay que llevarlo y todo el cronograma que se arma. Pero la verdad que disfrutando mucho. Cuando mirás precisás 24 horas más. Claro. Sí, totalmente. Bueno, fue un placer. La vuelta a clase fue durísima, acá volvimos de las vacaciones y fue durísima la vuelta a clase hoy en la mañana. Me imagino, claro. Claro, porque ya son diferentes que acá. Claro. Cuando terminamos nosotros pisos en ellos. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre, un placer enorme. Un placer como siempre. Un placer para nosotros también. Beso enorme a todos. Chau, chau, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, cosi... Adiós. Adiós. Adiós.